Bienvenidos a CIR, mi nombre es Jesús Flores, soy el director de CIR. CIR es una empresa diferente, ya que gran parte de sus ganancias están dirigidas para desarrollar tecnológicamente robots. Es decir, que cada vez que tú compras un producto con la marca CIR, 65% de sus ganancias van dirigidas al desarrollo tecnológico de robots. Tenemos presencia en China y en México, vamos a desarrollar prototipos de robots en China, pero con ingeniería mexicana. Así que si tú eres algún ingeniero o algún estudiante y tienes curiosidad para desarrollar robots, por favor contáctanos, tal vez podríamos hacer algo. Así que haciendo una breve historia sobre CIR, en el año 2007 llegamos a China. En el año 2008 pusimos algún puesto de comida callejera en las calles de Shanghai. Ese puesto obviamente tuvo problemas, ya que era ilegal, pero bueno, lo pusimos un par de meses. En el año 2009 se crea la primera empresa en China. En el año 2010 pusimos nuestra primera cafetería mexicana en Xinjiang, China. En el año 2012 se crea la empresa en México. En el año 2014 ya éramos la empresa más grande en cuestiones electrónicas de venta industrial en México. En el año 2016 inicia CIR. En el año 2018 pusimos varias máquinas expendedoras con pantalla táctil en China vendiendo nuestros productos electrónicos. En el año 2019 inicia el proyecto CIR. En el año 2022 tenemos proyectado que vamos a desarrollar nuestro primer prototipo robótico. Y en el año 2050 vamos a conquistar el mundo. Entonces cada vez que veas nuestro logotipo, nuestras iniciales de CIR, podrás estar seguro de tres cosas. Número uno, que somos una empresa mexicana con presencia en China desde el año 2007. Número dos, que cada producto que compres, gran parte de su ganancia está dirigida en desarrollar robots. Y número tres, cada producto con nuestro logotipo está blindado. Es decir, si tienes algún problema en cuanto a servicio, calidad, nosotros lo vamos a solucionar. Si no es por el momento, pues esto es CIR.